que rico el arrozito que mi mamá preparó miren uy que rico, que rico mole, picosito, que rico aquí nos vamos a sentar a comer un rico mole, el señor Domínguez acaba de llegar de trabajar miren lo que feliz se mira, él yo siempre estoy feliz, y peor si trabajo, a mí me encanta trabajar está picoso, está riquísimo, está bien bravo este mole este mole hizo tu mamá y luego porque no te sientas aquí, quieres que nomás me saquen la garra sí, pues conmigo si se desquitan, nada más entra la queta ay ay, viejo feo mmm yo no había comido mole suyo ya no había comido mole suyo, sí le he hecho chiles o qué le he hecho, porque está bien bravo es chile cascabé chile japonés y se le echa un tantito de chile ancho también chile pasillo entonces lleva tres clases de chile ¿tú no tomas agua cuando comes? no aquí está el sol ¿qué? spray no es bueno tomar nada hasta después una cámara para allá, para que te saquen a ti es nomás de tragones come, come a mí así es ahí está un poquito de hoja, así no sé si ahora o mañana les voy a contestar las 50 preguntas para que estén listos sean pregúntenme que por qué como así, como con cuchara mmm de verdad qué rico mole pero aparte de eso agarra mole del otro o cómo sí yo creo que mole de regombrado y luego de regombrado y luego de regombrado los chiles yo creo porque si no fuera así tiene que usar pipián semillas de calabaza para hacerlo, ¿no? si no sabe hacer de veras oye, pues tu mamá es una maravilla, ¿no? oye, porque no es más que engorda debería casarse todo con mamá para que quiere mugrero, va a decir yo estoy pensando seriamente ya en este en retirarme de aquí, de este país ¿para dónde estás ahí? ya que va a morir al gusto ya la china no volvió la china no volvió de México y ahora ¿por qué para allá? para que alguien diga para que alguien diga si no es de Monterrey es de Chihuahua pero ¿sabías tú qué? mucha gente aunque no sea de esa ciudad se va a otras hay gente de Nuevo León dicen que es muy bonita no bonito este Guanajuato hay unas partes muy bonitas ¿verdad? 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 sí alabar Él está en la relación aunque al ver del niño il va a continuar ¿verdad? jub i herd un y así J Rolla 23 24 Andale mamita, tómese un juguito, no, pero no todo, tómeselo, tómeselo, es uno para mí y uno para usted porque domingo voy a tomar café, ¿verdad? Sí, es que en la mañana me tomé dos vasos de jugo a las, me fui ahorita a las seis y media, me fui al gimnasio, y este, y ahorita que vengo me quieres dar más jugo o no, te voy a tomar un cafecito, porque pues, está bien, yo pensé, no sabía que habías tomado, Fíjate que ya perdí este, ya cerró el pantalón, gracias a Dios, ¿ves? En tres días que no he visto, ha visto a aquellos, ¿verdad? No porque no los haya visto a los muchachos que han entrado allá en Austin, sino porque ya no como tantos tacos estos días, no me metí de tacos, como siempre, ¿verdad? Entonces, parece que no, pero la harina lo engordó bastante, pero las gorditas que hizo tu mamá, de harina, hasta frías me las comí. Estaban bien ricas. Yo adoro la harina, la harina, y mamá, ¿hay de maíz? No, de harina. Y pues me la tenías que comer de maíz porque harina no había. Ok. Sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un fabuloso día hoy en domingo. Aquí nosotros ya vamos para la tienda, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer durante la mañana. Y pues ya vamos de salida. Voy a llevar a mi mamita a cambiar su maleta porque el otro día la llevé y compró una, y ahora pues dice que la va a cambiar, que porque miró una más bonita. Y pues bueno, la voy a llevar a que la cambie y pues que agarre ahora la maleta esa tan bonita que dice. Ok. Miren, les quiero enseñar esta, este bambú. Este bambú, este bambú me lo regaló la mamá de Adán, la consuegra. ¿Sí, verdad? Miren qué bonito. Lo puse aquí en la ventanita porque le diera un poquito de luz. Y ahí va creciendo. Con un elefantito, miren. Ay, qué bonito. Bueno, y ya, también mi hijo va a ir conmigo, pero aquí está él jugando sus juegos. Ahí está. Vámonos, mi amor. Qué hermosa está este día, como para no estar encerrados aquí en la casa, como para andar disfrutando con los niños, en el parque, tomando un helado. Como a mi Julia le encanta ir a Browns. A mí también me encanta ir a Browns y tomarme un shake de fresa. Ok, más al rato a ver si llevo, pues, a mi mamita y a Luis Carlos, porque el bebé no tengo ya bebé. Ahí viene Luis Carlos y allá viene mi mamita. Ponle la caujela, mi amor. Sorry. Traigo perdida mi tarjeta del banco y no sé dónde la dejé. No sé ver ahí. ¿No la vio usted, mamita? No, hija. Fíjate a mí. Te voy a subir a la tarjeta. Bueno, amigos, como les estaba diciendo, siempre pierdo mis... Si no, pierdo la licencia, pierdo la tarjeta del banco. Con eso, como les digo, que siempre ando toda encarrerada. Pues, todo se me pierde. Pero bueno, voy a tratar de ser más organizada este año. ¿Verdad, mami? Sí. Sí. Ok, y aquí ya va la mami. Vámonos. Vámonos. Listas. Bueno, amigos, y aquí ya vamos rumbo a la tienda a cambiar la maletita de mi mami. Este... Salimos muy con suéter, ¿no? Pensábamos que estaba más frío acá afuera. Porque en la mañana estábamos desayunando y al señor Domínguez andaba en el garage. Y, pues, cuando abre la puerta del garage, se venía bien frío para acá para la cocina. Y, pues, estábamos ahí cocinando para el desayuno. Y cada que el señor Domínguez salía, pues, yo le cerraba la puerta porque como que estaba todo el frío para la cocina. Y pensábamos que estaba bien frío acá afuera. Y, pues, no. Está el día tan agradable que, pues... Pero, pues, bueno, ya traemos suétercito, pero... Maybe hay áreas donde la sombra que está un poquito fresco, ¿verdad? Sí. Y, pues, yo como soy bien friolenta, pues, prefiero venir con un suétercito. Pero mi mamá se trajo la chamarra. Ay, ay, ay. Ahorita vamos a pasar también ahí a la casa a la que estoy rentando porque... Le digo a mi mamá que como tengo mi sala ahí en un cuarto... En el cuarto más pequeño acomodé mi sala para que estuvieran disponibles todos los demás cuartos. Y puse, pues, la sala ahí, un sillón arriba de otro y así. Este... Y, pues, como es sala de piel, pues, hay que estarle poniendo aceite cada que... Cada tres meses. Más o menos como cada tres meses. Y le digo a mi mamá que... Que ya es tiempo de ir a ponerle aceitito porque, pues, no se están usando. Pero, pues, igual hay que estarles dando su mantenimiento, ¿verdad? Y vamos a llegar ahí un ratito, nada más hacer eso y ya, pues, nos vamos. Y... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien grandotota! ¿Qué? ¿A ti le gusta? ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! ¡No! Y aparte no quiero comprar dulces porque me los como todos estamos regresando ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y ya estamos regresando a la casita me cansé un poquito porque la verdad como que no me gusta mucho estar en la calle pero bueno ya llegué a la casita me voy a poner a estudiar un ratito y a descansar que tengan una buena tarde